Música Bueno señores, aquí seguimos y estamos ya preparados para desarrollar nuestra entrevista central y queremos darle la bienvenida a un gran invitado que tenemos aquí en esta sala familiar y es Don Pepe Abreu, quien es el presidente nacional de la unidad sindical así que estamos con él y hoy aquí vamos a conocer aspectos muy fundamentales de la gran defensoría que por años ha tenido Don Pepe en razón de lo que son las demandas salariales y por supuesto pelear ese aumento sobre el salario base así que bienvenido Don Pepe, está usted en esta sala de Domingo Familiar, ¿cómo se siente? Muy bien, encantado de estar con ustedes, es un Domingo Familiar, el domingo es como un día recreativo ¿Verdad que sí? Las familias se unen y programas como estos ayudan entonces a la educación laborable a lo mejor no pueden ver, escuchar algunas orientaciones que ustedes dan aquí Qué bueno, pues mire Don Pepe, como nosotros sabemos que usted es el hombre de noticias últimamente y como por años hemos visto esa lucha tan firme en términos de lo que puede ser la mejora salarial y una serie de detalles que inciden muy directamente en las familias y en la población dominicana ¿Cómo ve este proceso? Hemos visto que se han presentado muchos intentos pero todavía no han podido ponerse de acuerdo en estos procesos y sobre todo en esta posibilidad de que el salario pueda mejorarse para los empleados públicos Hay muchos, como dices, intentos, personajes que usted tenía antes aquí, hablaba del aumento y él decía, como la impresión que la gente tuvo cuando se aumentó a los servidores públicos Así es Pero muchos no entendieron que era 10% Entonces cuando le salen mil pesos a alguna persona o mil quinientos a otro Entonces, pero ¿cuál es el aumento? Entendiendo lo que es, porque a veces el lenguaje de un discurso, verdad, la gente no puede descifrarlo Exacto Hasta que no ve los hechos, te dicen 10% pero son en realidad mil pesos Entonces el personaje como que divertía un poquito con eso Y no solo tenemos una lucha con el sector privado básicamente ahora porque estamos envueltos en la revisión de la tarifa de salario mínimo Para los trabajadores de la industria, los trabajadores del área de seguridad, los trabajadores del campo y los trabajadores del sector hotelería y turismo Esos son los cinco renglones que estamos debatiendo en esta tarifa Pero en esa discusión, ya nosotros tenemos alrededor de unos seis meses Hemos tenido unas 10 sesiones de discusión distintas El empresariado hasta ahora se ha mostrado muy renuentes Ellos alegan imposibilidad, que no pueden subir salario Porque subir salario significaría, dicen ellos, reducción de personal Significaría entonces, dice, algunos cierres como parciales de empresas Yo ponen toda una serie de argumentaciones Que hasta ahora han impedido que lleguemos a un acuerdo Pero una de las más socorridas de ellos es Plantear que hay que hacer en el país lo que se llama una nueva clasificación de empresas Para que supuestamente las empresas más pequeñas o medianas No paguen los salarios de las empresas más grandes Pero cuando tú analizas Cuando tú analizas los salarios que discutimos ¿A qué salario nos referimos? Nos referimos a un salario mínimo Que el más alto son 15 mil pesos Todos los demás son 13 mil, 10 mil 600 9 mil 500 O sea, cuando tú analizas el contenido de esa cifra Y tú dices, vamos a dividir, por ejemplo, 15 mil pesos en 30 días Y vamos a ver Cómo una persona, por ejemplo, cubre su gasto diario Con 400 pesos ¿Entiendes? Y uno fácilmente se da cuenta Que esa persona no vive a plenitud, ni mucho menos No, 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 no Esa persona prácticamente subsiste Porque ese dinerito distribuido en alimentos Distribuido en medicina En transporte Se va Todo lo demás que se necesita Se va No es verdad Salud, educación Educación, artículos de limpieza Higiene personal No da, ¿entiendes? Para cubrir el gasto diario de alguien Entonces ¿Qué reclasificación uno puede hacer? Que varíe eso, por ejemplo A pagar salarios menores No hay posibilidad Porque tú no tienes cómo No hay que también, don Pepe Pero si vamos a establecer una ley Para que me acomode a cada quien A lo que entienda Que es lo que le puede favorecer en un momento determinado Entonces, ¿cómo es que no vamos a regir? Y sobre todo, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que En esencia el trabajador Es Si bien La empresa aporta ¿Verdad? Los capitales y demás Pero el trabajador Con su esfuerzo En definitiva Es quien hace crecer Claro Esos capitales Claro Es lo más importante Claro Entonces si tú pones Ese trabajador En una actitud De arrinconamiento Prácticamente No vas a conseguir Que sea productivo No lo puede ser Porque con los salarios Actuales Si tú Analizas por ejemplo Salario Promedio de la canata familiar La canata familiar nuestra Está alrededor de unos Treinta mil Y algo de peso En este momento Entonces Si el salario más alto Mínimo Son quince mil Estamos hablando de qué Que hay un déficit muy fuerte Muy fuerte Sobre la base de la alimentación Que es un capítulo De los tantos Que tienen las familias Dominicanas Porque si vamos a hablar De educación Si vamos a hablar De la salud Y si vamos a hablar De tantos aspectos Que involucran El día a día De una familia Entonces La gente debería De ganar por encima De lo que costaría Una canasta familiar Sí Porque como que la gente Se limite Sencillamente A malalimentarse Y vivir El día entero Concentrado En cómo alimentarse Cómo suplir Esa necesidad Entonces Eso hace que la persona Entonces no No se expanda No se desarrolla El estudio La universidad Los colegios O sea Son tantos aspectos Pero he visto Que esto se ha ido Abriendo Y se han ido Surgiendo Otras demandas También Como poner en riesgo El aspecto De la cesantía Que también suena Muchísimo Ya hemos oído Algunos empresarios Pues abogando Por sacar O eliminar Lo que es la cesantía ¿Qué complicaciones Pudiera tener esto Para el trabajador Para las personas O sea Porque sabemos Que eso representa Parte de todas Las conquistas Que tiene el trabajador ¿Sabes qué La cesantía Es un tema Que para el trabajo Dominicano Es vital Se puede decir Porque el trabajo Dominicano Lo ve Como su único Aliciente Cuando el empresario Decide ponerle fin Al contrato Cuando pierde Claro Cuando pierde su trabajo Decide ponerle fin Al contrato de trabajo De determinada persona Sencillamente Sin alegar causa Un empresario Puede decidir Mañana Ponerle fin Al contrato de trabajo De cualquier trabajador ¿Cuál es su única obligación? El pago De la cesantía El trabajador Vive del día a día Si usted Despide a una gente hoy Y lo desahucia Por ejemplo Este trabajador Que vive del día a día Queda inmediatamente Deplazado Imposibilitado De satisfacer Necesidades Que son inaplazables Que tú no la puedes Posponer Y decirle a un niño Necesita leche O alimento Espere Que yo consiga trabajo Usted tiene que Buscarle a ese niño Los alimentos Esté usted Elaborando O no esté Tenga salario O no tenga Usted tiene que responderle Porque es una necesidad Perentoria Que usted no puede Posponer Entonces La cesantía Es precisamente El elemento Que busca Cubrir Ese periodo De carencia Del trabajador De cuando No está Elaborando Hasta que consiga Por ejemplo Una nueva Una nueva colocación Si tú le quitas Ese auxilio O sea Le quitas Esa posibilidad A ese A ese trabajador ¿A quién acude? En un país Donde tú no tienes Un seguro de desempleo Porque hay países Y eso hay que entenderlo Donde la cesantía No existe como figura Por ejemplo En Estados Unidos No hay cesantía En los países nórdicos Y en la mayoría De Europa central No existe cesantía Ahora Existe un sistema De protección social Es Donde la persona Nunca está sola Nunca está desamparada Siempre tiene A quién acudir Así es Pero en un país como este Tú no puedes Despojar al trabajador De lo único que tiene Entonces Eso tiene ya Cinco años De conversaciones Con el sector empresarial Porque ellos han buscado Por todos los medios Eliminar la cesantía Flexibilizar la jornada Eliminar La cuantía Y durabilidad De los contratos laborales Cuestionar Algunos derechos De la mujer Están En una situación Que es una especie Como de Regresionismo Que por eso Ha sido tan difícil Y tan larga Esta Confrontación Que se ha dado Con los empresarios Bueno Y cuál es la expectativa Que tiene usted Don Pepe Con relación a esto Porque cada día Se endurece Y hay voces Que no salen El gobierno No se involucra ¿Qué esperan ustedes De lograr con todo esto? ¿Y qué puertas Van a tocar? ¿Cómo van a hacer Que pueda permanecer Todas las conquistas Que ha tenido el trabajador Y que pueda también Lograrse El aumento Al salario mínimo? Bueno En cuanto a la permanencia De la conquista En el código laboral Por suerte La comisión Que se convocó Por un decreto presidencial Establece Que nada Puede Darse Por Concluido O por aprobado Si no cuenta Con el consenso De los Tres sectores fundamentales O sea Gobierno Empresario Y sindicato Si los sindicatos Mantenen Una actitud De firmeza Como ha sido Hasta ahora Es imposible Para el empresariado Solo Hacer por ejemplo La modificación Si el congreso No se presta A una A una maniobra En el orden contrario Tampoco es posible También depende Mucho Del ejecutivo Y mucho De los políticos En sentido general Nosotros A cada uno De estos sectores Le hemos Planteado Que Tengan cuidado Que tengan cuidado Con no Promocionar En el país Un estado De confrontación Dándole apoyo A una iniciativa Como la que los empresarios Quieren tomar Hasta ahora Hasta ahora La mayoría Ha respondido Que no se Compromoterá Con nada Que no cuenten Con el consenso Entre las partes Que esperamos nosotros Que se repete eso En cuanto al tema Del salario Está pendiente De una conversación Para el próximo Jueves que viene Esa es la La jornada Que esperamos Sea la última Ese tema Se podría resolver Fácil Porque En la mesa De votación En el caso De salario Somos tres Gobierno Empresario Y sindicato Si dos Se ponen de acuerdo Por ejemplo Sector gubernamental Y sindical Votan Y la tarifa Se impone Por esa vía Tenemos autoridad Para pedir esto Para pedir que el gobierno Vote con nosotros A favor de una tarifa Para los trabajadores Porque en la ocasión anterior El empresariado Y el gobierno Se pusieron de acuerdo Y votaron juntos Y votaron contra nosotros En un punto Donde nosotros Estamos en desacuerdo Entonces verdad Si ustedes actuaron Esa vez En correspondencia Con la visión empresarial Esta vez Hagan lo contrario Y actúen conjuntamente Con nosotros Y esperamos Que de verdad La conciencia Pues Entre en juego Porque Que espera la población Que el gobierno Que los legisladores Y que todas las personas Que están llamadas A defender Y a preservar Los derechos básicos Fundamentales De la población Y de la familia Pues que Eso prime Porque definitivamente De repente Estar siempre Del lado De lo que más pueden Entonces Llevaría Un cuestionamiento Muy fuerte Y también Perjudica Toda la población Que es la que Está esperando Que puedan tener Como el chapulín colorado Que es que defiende Todas esas partes El pueblo Podrán tirarse a la calle Podrán Cuando dice Que su estrategia Que su trabajo Va dirigido A mejorar La situación De los más pobres De los menos pudientes Que yo apiro A llegar a tal cargo Porque cuando llegue Yo voy a trabajar A favor De la población De poseída Yo creo que no hay Un político Que no declare eso Permanentemente Entonces tenemos Que actuar coherentemente Entonces como dice Vamos a dejar El discurso Y vamos a demostrar En hecho concreto Entienden Lo que hay Con el tema Del salario Usted Usted lo puede demostrar En cuestión de horas De minutos Ese discurso ¿Verdad? Que usted dice Vamos a esperar Y con la salvedad De que no es nada Que va a destruir La sociedad Ni va a destruir Las empresas Porque en definitiva Mire Cuando un trabajador Recibe salario ¿Dónde lo gasta? ¿Dónde lo consume? ¿En las empresas? En las empresas ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque un trabajador Tiene capacidad De un salario De 15 pesos Para coger Y guardar En el banco La mitad Para ahorrar Y hacerse rico O dar un viaje De turismo Por ahí No tiene condición Hermana Es para la comida La vida diaria ¿Entiendes? Entonces eso retona Inmediatamente Al empleador Que lo paga Yo creo que es Una manera muy justa De poder reconocer Que el salario mínimo Se merece Que le toque Alguna modificación Pero uno ve Con preocupación Don Pepe Y es que No solo El aspecto Económico En términos Del salario Sino que también La salud Se tambaleó En un aspecto mínimo Que fue Pues esta situación Que pasó Con la ARS Humano Que también Pues es algo Que va en detrimento De la misma población Un elemento tan fundamental Como es la salud Vi que usted también Se refirió A ese punto Ya se que Se ha resuelto Que por lo menos Están en ese tipo De negociaciones Y de que se pueda Prevalecer Ese Esa ARS Dándolo servicio A la población ¿Qué opinión le merece A usted Todas estas señales Que estamos teniendo En el ambiente? Es vital Lo que puntualiza Porque se trata De un pequeño segmento Pero el tema De la salud De fondo Sigue ahí Es un tema estructural Que está presente En la propia composición De nuestra ley Nuestra ley pone Prácticamente en manos Del sector privado Un tema que como tú dices Es fundamental La salud La salud no es como Que tú tengas una fábrica De camisas Y vendas camisas O un restaurante Para vender comida Y compite con otro Vendiendo comida O arete O zapatos Es salud Entonces Cuando se trata De un Tipo De elemento Como este Que depende De ello La vida Un estado No puede Como desentenderse Y dejarlo Al libre juego Del mercado Que el mercado Determine El tema De la salud Porque siendo así ¿Qué es lo que la gente Va a hacer? Va a decir Bueno Los pensionados Como es ahora No caben En el sistema Porque como son gente De mucha edad Requieren mucho gasto Mucha inversión Porque hay que hacerle Mucha consulta Muchos procedimientos Es lo más inhumano Que he visto ¿Usted entiende? Fuera Los trabajadores De riesgo Como los de la construcción Tienen muy alto riesgo Un costo muy alto Son chiriperos Esto tampoco No nos gusta No nos conviene Porque esa gente Requieren Mucha inversión Y es difícil De contarle La mujer Que trabaja En una casa de familia Esa señora No tiene condiciones Porque no está En una nómina Entonces Estamos excluyendo Mediante ese procedimiento A un 52% Aproximadamente De la población Y eso es En salud Nada más Que cuando tú miras Pensiones Cuando tú miras Riesgo La exclusión Todavía es mayor Porque por lo menos En salud Tú tienes siquiera El subsidiado Que alguna gente Tiene un carnet Se lo dan Va a un hospital Etcétera Etcétera Pero El tema es Que en salud No debe haber Distancia Entre la gente No puede haber Discriminación Porque un tema Es un riñón De alguien que sea De clase alta De clase media De abajo De base El que venga más abajo Del que está abajo El problema Del riñón Es el mismo El impacto Es el mismo Y lo que hay que buscar Esa persona Es la solución Entonces aquí tenemos Cinco categorías En la salud Aquel que tiene El plan básico El que tiene El plan de servicio De salud El que tiene El plan premium El que tiene El subsidiado El que no tiene nada En los países del mundo En la salud Tú la resuelve En un hospital Con todos los powers Aquí tienen que haber Ciertas clasificaciones Que realmente le violan El derecho Tan fundamental Como tener la asistencia En cualquier circunstancia A cualquier persona Y eso sin mencionar Pues todas las situaciones Que se dan Cuando usted va A una consulta Realmente el paciente No prevalece En sus derechos O sea son muchos Detalles importantes Que hay como que ajustar Lo que me indica a mí Que ustedes Como sindicalistas Y como defensores De muchos de los derechos De la población Pues tendrán mucho oficio Porque definitivamente Hay muchas cosas Que ajustar Y que no todos Tienen la posibilidad De tener un vehículo Un medio Para quejarse O para decir Que situación Le está afectando O en que momento Su derecho ha sido Vulnerado O violentado Yo quiero aprovechar Domingo familiar Esta tarde Que hay muchas personas Que lo sigan reunidos Para decir A la persona Que está en discusión En el Congreso En la Comisión Bilateral De Diputados y Senadores La modificación a fondo A la Ley de Seguridad Social Todo eso que estamos hablando Nosotros aquí Está en discusión ahí Usted no puede mantenerse Indiferente A esa discusión O se convoca En la vista pública Usted tiene que ir Tiene que hacer saber Por carta Al Congreso A su legislador Usted conoce Un legislador ¿Verdad? Usted conoce Un diputado Un senador Preséntele Sus inquietudes Haga que la lleve Haga que esa persona Note Que él Que él En el Congreso Está siendo vigilado Por usted ¿Me entiende? Porque si no Se cree que no Que nadie está al tanto De los temas Y cuando viene a ver La discusión Sobre la modificación De la ley Se pasa calladito Nadie dice nada O termina quizá Igual que lo que soy O peor Ya en la parte final Don Pepe Yo no puedo Despedirlo Sin saber Su opinión Acerca de ¿Qué va a pasar? Si las cosas No salen Como ustedes La esperan Si esa división Esas votaciones No favorecen Ese pliego De demandas Que ustedes Están proponiendo Y que están Defendiendo ¿Qué va a pasar? ¿Cuál sería La próxima acción De no salir Pues Aprobado Este aumento Para el salario? Uno quiere Que en este país Predomine En la lucha pacífica Ordenada Que Que la gente Se abra Al entendimiento Sin necesidad De ir más lejos Nosotros hemos dicho Inclusive Que no queremos Volver a la época De las huelgas generales Constantes que había En el país En un momento determinado Pero Si no No hay solución Si no dejan Alternativa A nosotros No nos va a quedar Más camino Que seguir recurriendo A las grandes marchas Que estamos haciendo A las grandes movilizaciones A las huelgas Y a todo lo que sea Necesario recurrir Esperamos hacerlo siempre Desde el plano pacífico Sin violar Los derechos del otro ¿Entiendes? Pero No nos queda más alternativa Que hacerlo Porque Es como usted dice Es un tema de derecho Es un tema de interés ¿Verdad? Pero es un tema De derecho también Entonces Nosotros no podemos dejar Que temas tan sensibles Como un tema Del salario Derechos laborales Derechos a la salud Y a la pensión A retiro Pues Sigan siendo En este país Postergados En un nivel Que se ve como Que van a ser eternos Estamos en el siglo XXI Esta ley Tiene muchas de ellas 18, 20, 30 años Y tienen que sentir Y tienen que sentir Y rendir El efecto que deben rendir Bueno Pues yo agradezco A Don Pepe Para estar con nosotros De verdad Muchas informaciones Importantes Y yo espero Que verdaderamente Todos los que dicen Que van a trabajar Por la gente Por el pueblo Sobre el país La familia pueda sentir Y las personas Puedan sentir Que están representados Y que sus derechos Pues se prevalezcan Y que sobre todo Elementos tan fundamentales Como la salud La educación Un sueldo base Pueda pues Tener una condición Diferente A la que vemos En el escenario Porque uno pudiera Ir a una clínica Y a tener Muchas asistencias Importantes En un momento determinado Pero hay quienes No pueden ir Ni siquiera al hospital A recibir Una asistencia Porque quizás No tienen para el hilo No tienen para la gasa Cuantas situaciones Más se dan Que no son ajenas Al conocimiento De la población Y sobre todo De los más altos funcionarios Que tienen Pues la encomienda De poder preservar La calidad de la vida De las personas En elementos tan importantes Como lo que hemos tratado Aquí con Don Pepe Muchísimas gracias Éxito Gracias a ustedes Suerte Y espero que verdaderamente La sensatez Aflore el jueves En ese encuentro Que van a tener Y que puedan ganar Los que verdaderamente Lo necesitan más Continuamos Hoy la música En Domingo Familiar La pone el ministerio Hijos del Rey Que sigue en vivo Por el más entretenido Del fin de semana ¡Hijos del Rey! ¡Hijos del Rey! ¡Hijos del Rey! ¡Hijos del Rey! Me llaman princesa, tengo un lugar reservado en su mesa Me vistió de lino fino, la corona es mi destino Y aunque haya dolencias, el reino arrebátate Si eres rey, yo soy princesa, el reino me pertenece Cuidar mi vestidura, sin manchas y sin arugas De fantasía ni cuento, es un reinado real Tan claramente a su trono, allá arriba Hija del rey, me llaman princesa, tengo un lugar reservado en su mesa Me vistió de lino fino, la corona es mi destino Y aunque haya dolencias, el reino arrebátate Hija del rey, me llaman princesa, tengo un lugar reservado en su mesa Me vistió de lino fino, la corona es mi destino Y aunque haya dolencias, el reino arrebátate Música Hija del rey, me llaman princesa, tengo un lugar reservado en su mesa Me vistió de lino fino, la corona es mi destino Y aunque haya dolencias, el reino arrebátate Las cuerdas me cayeron, las cuerdas me cayeron en lugares Y las cuerdas me cayeron en lugares, el rey, me llaman princesa, tengo un lugar reservado en su mesa Me vistió de lino fino, la corona es mi destino Y aunque haya dolencias, el reino arrebátate Las cuerdas me cayeron, las cuerdas me cayeron en lugares, el rey, me llaman princesa, tengo un lugar reservado en su mesa Me vistió de lino fino, la corona es mi destino Y aunque haya dolencias, el reino arrebátate El reino arrebátate El reino arrebátate El reino arrebátate Que chévere, identifícate con nosotros en las redes sociales usando el hashtag Domingo Familiar RD Al regreso, crecer en familia y la llamada deportiva No cambies